vídeo esto de este juego que es Pokémon Magikarp Jump bueno, este juego lo jugué antes solo hice el progreso que el tutorial me lo salté porque básicamente no quiero que se trague en todo el tutorial y bueno, ¿no? y bueno, este juego básicamente se trata de que de que como tenés como de tu mascota un Magikarp, no podés tener otros Pokémon bueno, si los podés tener, pero o sea no son como los otros me entienden, pero o sea, lo pueden tener pero necesitan como para que sí, no, no, no bueno, deberían disfrutar el juego que es muy bueno la verdad, no sé qué bueno, deberíamos entrenar siempre digo que entrenen a Magikarp porque eso le dará más puntos como para saltar, y esas son las ligas o sea, las ligas como que tenés que saltar como que los Magikarp tienen que saltar y cosas así, ¿no? así, ¿ves? como el aumento de ese impulso ¿ves? o sea, ha aumentado 854 KP 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 normalito ok, a veces en el lugar de mento no, 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 no en ligas la pepita, sí bueno, esto te da gusto te da gusto ver a los dos a los jóvenes entrenadores a sus Magikarp eso se merece un premio premio premio, toma solo solo para ti como dicen por ahí pepita que se da no se quita ok otro mondiguitas no nos va mal bueno, ven ahora sí ahora Magikarp está no evolucionando como ¿ves? es más gordo vea Pokeball con moneda con moneda y das y que sabes ok, vamos a entrenar más a nuestro Magikarp porque eso es lo que los va a fortalecer un montón y estos son los primos niveles porque si no vamos a hacer los impulsos los contrasaltos vamos ok, bien, bien, bien bien ok, hizo un bien ganamos como experiencia voy a decirle aunque se dice de otra forma pero no importa quiero subirlo como al al nivel máximo que se pueda porque siempre me gusta estar asegurado cuando juego las batallas porque si no no me gusta jugármelo así y además el juego hay que sacrificar un montón de Magikarp solo para solo para que puedas ganar todas las ligas todas las ligas porque porque cuando subís de nivel entrenador tu entrenador básicamente lo que hace como que ahora puede pescar Magikarp de más nivel o sea que pueden ir más de tope de nivel ¿no? y porque después les voy a explicar porque les voy a enseñar acá el mensaje del alcalde no es bien aleatorio madre del amor hermoso tu Magikarp tiene que estar hecho fosfatina de tanto entrenar no sé qué es eso lo que necesita es un masaje de de un señor como yo es decir un señor masaje déjalo déjalo en en mis fornidas manos a fornidas Dios un buen entrenamiento bueno los eventos dan un montón de cosas dan un montón de cosas por eso o sea es bueno que te cruces con eventos algunas veces porque no les recomiendo actuar en toda en todo eso o sea todo eso porque como unos eventos que les voy a que quizás que aparezcan en este video me lo va a hacer bien me lo va a hacer bien aparece que viene alguien me encanta como nuestro entrenador no tiene expresión alguna la pepita ok ya nos saltamos esto porque ya no lo sabemos porque ya vimos el evento así que no importa ok ven que dice 9 de 11 porque 11 es el nivel máximo que puede estar uh espera siempre cuando vean ese aprietenlo aprietenlo que da unas maravillas pero tremendas estos vienen ¿no? y como que es como que traen comida y está genial ven traen pero un montonazo de comida y si tu favorito es Pikachu lo podrás tener podrás tener pero traes que tener un montón para que para tener tu para tener tu amigo Pikachu hasta Charizard me parece que hay lo cual me sorprende me sorprende un montón los alimentos los voy a mejorar o sea a nivel 3 no 2 3 no 5 de hecho 5 que me parece que me sobra 5 6 nada vamos a darle todo que pongamos total ok subamos al nivel esto ok ya se vamos allá vamos todo ya y el entrenamiento después vamos a levelearlo y cosas bueno ahora les voy a enseñar que estaba explicando que bueno ahora somos rango 1 de entrenador ¿no? o sea ven creador rango 1 y van a decir ¿cómo conseguís los esto? vamos a saber a lo que me refiero ¿cómo se consigue los como más nivel para tener los otros rangos? bueno básicamente necesitan como necesitan como sacrificar otro Magikarp porque después te van a dar los puntos como sus puntos en sus puntos de experiencia a tu a tu a tus puntos de rango y así va procediendo el juego ¿no? o sea bueno vamos a la liga porque no hay mucho que podamos hacer ahora así que no quiero gastar tanto tiempo y esto va va a tardar como este video va a tardar como 10 minutos ¿ven? eso van a tener que o sea vamos a a tener que hacer ok omitimos salta Magikarp un montón hay que darle porque si no no salta bien ven ahora este es el mío y hay que ir más alto chicos los recomiendo esto es un panel de Pokémon y también Pokémon GO obviamente pero a veces dicen que no es para la edad apropiada pero ven rango de criador 2 ha subido el rango no y hasta el 12 ahora sacrificándolo o ganando batallos porque te dan rango de criador y cosas así ay dios este este lugar es corto así que vamos a hacer esto de un saque así que ah les voy a avisar algo casi no le voy a poner ningún nombre a ningún Magikarp se puede pero después como que para qué le vas a poner un nombre si sabes que va que va a morir o sea va a fallar un rato así que mejor nada quien habrá ganado ok vamos pierda puntos de experiencia para mi como para mi personaje digo bueno y podes perder pokémons por los eventos también y eso es lo malo de este juego que hay eventos como que hay eventos que son muy riesgosos o sea que yo no recomiendo que hagan después como o para que vengan para que o sea cuando tengamos ese evento voy a mostrarles y voy a decirles cuáles son los más riesgosos así que bueno mientras comento hijo de este juego que ah no quería guardarlo mira vale vale allá vamos ok voy a asegurarme bien puedo ir al vivero no ahora si puedo ir al vivero yo voy a llegar al nivel máximo pero rápido voy a entrenar no 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 ok tenemos eso y les les sugiero algo chicos miren miren cuando llevan a entrenar siempre os aprieten evita donde dicen mágica usa placaje porque eso es lo que le ayuda entonces vaya a parecer que alguien viene el masaje del calle ok ya no sabemos esto así que no voy a leerlo todo bueno un punto de entreno bien ok vámonos y vamos a entrenar esto oye vamos a entrenar el tope hoy vamos a ganar esa liga soy esa liga porque ya se llama 10 minutos dios y que es esto rapidito si quieren saltense esta parte porque ya no no vale mucho mucho de la pena ver esto y se ahorran más del tiempo ok el masaje era el oh dios ok o sea no o sea pasen pasen un poquito esto es que no quiero que se traguen todo este episodio esta parte del episodio así que bueno dale chicos dale dale ok si quiero hacer esto rápido para que no vaya más de 12 minutos no pero va a ir a 12 minutos dios no 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 ok ya está pero que no puedo salir del vivero al vivero, si ya llega hasta el nivel máximo con tu Magikar ok, ok, vamos ánimo Dios, ya ha llegado 12 minutos pero no importa, no importa, lo hacemos esto rápido ganamos, ganamos dale comentarista no vayas tan rápido tan lento, Dios mío ok, el video casi que es 3 minutos más largos y es de progreso, pero, ay Dios mío no, no creo que llegue a ser esto pasa cuando tratamos de hacer esto de las ligas 2.2, ven también ganando ligas 3 minutos se alarga no quería que se alargase 3 minutos ok, 25 diamantes no me importa la bola luminosa que tiene el Pikachu ven, aparecen a tu vivero oye, ven generación 1 voy a tener que dejar el Magikarp porque ya no o sea, se retira digamos se retira mi Magikarp relevo de generación regeneracional ok, así que llegaremos por acá así que voy a dejar el capítulo que ya se hace 4 minutos Dios mío espero que les haya gustado el buen me gusta se agradece y chau chau y chau y chau